Continuamos en Daf Mem Teta Mud Aleph Dice la Gemara Rabi Abba Omer Seguimos con las Salachot de Birkat Hamazon Tzarich Shiyom Arba En la segunda verajah de Birkat Hamazon Tiene que decir Hodaat Hilavasof El principio de la verajah tiene que decir agradecimiento Nodelecha Hashem Melokenu Y tiene que terminar también Veal Kulam Hashem Melokenu Anachno Modim Lach Terminar también con agradecimiento Veha Pohet Y el que disminuye Es decir, no dice dos veces agradecimiento En La segunda verajah de Birkat Hamazon Loifot Ajat Por lo menos Que no disminuya De una vez decir Agradecimiento en la verajah Segunda de Birkat Hamazon Ve Kulam Pohet Meajat Y el que no dice ninguna vez agradecimiento En la verajah de Birkat Hamazon En la segunda verajah de Birkat Hamazon Es despreciado Quiere decir No es que no salió Yedeh Hovah Pero es despreciado Dice la demora Ve Kul Mishen Omer Ve Kulam Hashem Manchil Aratz Ve Birkat Hamazon Todo el que en vez de decir Baruch Atah Hashem Al Haaretz Ve Al Hamazon Termina la verajah Diciendo Manchil Aratzot Gracias a Hashem Bendito Hashem Que hace heredar Las tierras En Brulal O Ve Birkat Hamazon Todo el que no nombra El agradecimiento Ahora hablan Por el Brit Milah Y por la Torah En la segunda verajah De Birkat Hamazon Que se llama Birkat Hamazon Ve Malhut Ve David Ve Boneiru Shalai Y no recuerda El reinado De David En la tercera verajah En la verajah Que termina Con Boneiru Shalai Lo ya Tzai De Jodah Tampoco Ha salido De Jodah Mesaya Le Ravillai Esto apoya A lo que dijo Ravillai De Amar Ravillai Amar 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 Nibrit Nitorah En la segunda verajah Que se llama Birkat Haaretz Ve Malhut Ve David Ve Boneiru Shalai Y el reinado De David En la tercera verajah Que se llama Boneiru Shalai Lo ya Tzai De Jodah Amar Dice la Amar Amar Discutieron Cómo se debe Decir La verajah De Hato Ve Ametib La cuarta verajah De Birkat Amaz Amar Cuál es la Discusión Ad Amar Uno de ellos Dijo Hato Ve Ametib Hay que decir Baruch Atah De Hato Ve Ametib La cuarta verajah De Birkat Amaz Es de Rabanah Y por eso Es una verajah Aparte No tiene nada que ver Con las primeras tres Y aunque nombramos Mele Haulam En las primeras tres Pero en esta cuarta Que es De Rabanah Hay que nombrar de nuevo Un man de Amar Pero el que dice Pero el que dice La opinión Que no hace falta Decir Mele Haulam En la cuarta verajah En Atom Ve Ametib Porque es En la cuarta verajah Dice Dice la llamada Tanu Rabanah Se estudiaron Jehabim En la baraita Ma Ujotem ¿Cómo se termina La verajah La tercera verajah De Birkat Amazón La verajah De Boney Yerushalayim De Binyan Yerushalayim Tanakama dice Tiene que terminar Diciendo Boney Yerushalayim Rabiosi Para Viuda Amar Tiene que terminar Diciendo Moshe A Israel Baruch Atashem Moshe A Israel En la Propia verajah Nosotros pedimos Por Yerushalayim Y pedimos Por Am Israel La pregunta De la llamada Es La discusión Acá De la llamada Es ¿Cómo se termina? Si se termina Con Boney Yerushalayim Se termina Con la construcción De Yerushalayim O se termina Con la salvación De Am Israel Dice la llamada No entiendo Pregunta La llamada Para Biosi Para Viuda Moshe A Israel In Binyan Yerushalayim ¿No? ¿Qué? ¿Acaso termina La verajah Hablando nada más De la salvación De Israel No habla Ni una palabra De la construcción De Yerushalayim ¿Cómo puede ser? Lo principal De esta verajah Es El pedido Sobre la construcción De Yerushalayim No sobre la salvación De Am Israel En general El Aema Af Moshe A Israel Sino ¿Qué quiso decirnos Rabiosi Berra Viuda? Rabiosi En el video Quiso decirnos No nada más La verajah Vas a terminar Hablando De Boney Yerushalayim Sino también Tienes que agregar Moshe A Israel Entonces Las discusiones Que según Rabbanan Habla solamente De Boney Yerushalayim Que es lo que nosotros Hacemos hoy día Y según Rabiosi Tiene que también Terminar hablando De Moshe A Israel Ahora Ahora le llamará Va a traer Un más Con respecto A esta discusión Y se llamará Rababuna Y que Leber Es que Lutra Rababuna Fue a la casa Del rey Galuta Pataj Bejada Empezó diciendo La verajah Esta tercera Empezó diciendo Hablando De un solo tema Es decir Como dijimos antes Esta tercera verajah Contiene Dos Pedidos Uno sobre la construcción De Yerushalayim Otra sobre la salvación De Am Israel Entonces Rababuna Empezó esta verajah Pero sin nombrar Los dos temas Si no nombró Uno solo Por ejemplo Solamente la construcción De Yerushalayim Sin nombrar La salvación De Am Israel Pero cuando terminó La verajah Dijo Agradeciendo Sobre los dos Contenidos También sobre Yerushalayim Y también sobre la salvación De Am Israel Am Aravjiz La Aravjiz Cuando escuchó esto Dijo Gvurta Lemehtan Betarte ¿Cuál es la grandeza De Rababuna? Que terminó la verajah Cerrando Con dos temas distintos ¿Cuál es la grandeza Que tiene eso? Veatani Si nosotros Estuvamos en la Maraitá Revi Omer Enhot Minbishtayim No se puede cerrar Una verajah Con dos temas distintos Nosotros tenemos Una regla Enosim Mitzvot Javilot Javilot No se puede Agarrar Unas cuantas Mitzvot Y cumplirlas Todas de una Cada Mitzvah Y Mitzvah Necesita su dedicación Especial Entonces acá Agarrando Una verajah Con dos temas Como parecería Que una persona Se las quiere sacar De encima Y las hace De una Dos verajah Dos temas En una sola Dice la De la De la Amazón Sobre la tierra Y sobre el Alimento Vemos que en una Verajah Hablamos de dos Temas distintos Dice la De Marano Es una sola Cosa Erez De mafka Amazón Agradecemos Sobre la tierra Que de la tierra Tenemos alimento Otra pregunta Otra pregunta Dice la Dice la Amazón Y cuando decimos Y cuando decimos Mecadesh Israel Verajah Jodashim Mecadesh Israel Verajah Jodashim También son dos Cosas Centificó a Israel Y santificó Los Jodashim Porque este De la Amazón Acá lo mismo Israel De Kachim Un La Mase Jodashim Israel Son los Que Kov'in Los que fijan Cuando son Los Rosh Jodash Según el Molar El Bedín Se sentaba Y Determinaba Cuando es Los Jodashim Agradecemos A Shem Que santificó A Israel Que ellos fijan Los Rosh Jodashim Cuando van a ser Pregúntale Marah Y cuando decimos Mecadesh Hashabat Ve Israel Ve Azeman No podemos Acá Explicar A Shem Que santificó A Israel Que Israel Santificó Al Shabbat Porque Shabbat Siempre fue Kadosh De Shesh Etime Bereshit No es Israel El que Fija Cuando es Shabbat Y se la Amará Jutz Mizo Tenés Razón Nunca Nosotros Decimos Que se puede Terminar Una Deberajá Con dos Temas Distintos Fuera De esta Vez Si son Dos Inyan Dos Temas En Una Deberajá Pregúntale Amará Y Sena Y porque Justamente Esta Berajá Se permitió Cerrar Y decir Una Berajá Con dos Temas Distintos Dice La Mará Jaja Jada Porque Todavía En la Raíz Es Un Solo Tema Es La Kedushah De Am Israel En La Kedushah De Aka Barujú Que De La Kedushah De Aka Barujú Tenemos Am Israel Kadosh De La Kedushah De Shabbat Kodesh De La Kedushah De Aka Barujú Tenemos Los Moadim Las Hagim Quiere decir Todo Viene De La Kedushah De Aka Barujú Acá Como dijimos Antes Yo puedo Agradecer A Hashem Que Hashem Es Kadosh Que La Kedushah De El Hay Shabbat Que La Kedushah De Israel Pero Cuando Nosotros Decimos Boney Y 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 Agradecer A Sobre Dos Cosas Salvación De Amisal Existe También fuera Y Y Y Cual Es El Motivo Que Una Sola Berajá Decir Dos Alabar Allén Por Dos Temas No Se Hace Mitzvot De Apaquetes Cada mitzvá y mitzvá necesita su dedicación especial. Vuelve la llamará entonces a lo que hizo Rabá Barabuna, que terminó, empezó la verajá con una sola cosa, la construcción del Betamidash, sin hablar de la salvación de Am Israel, y terminó con las dos. May have Allah, pregunta la llamará, ¿cómo entonces se debe decir la tercera verajá de Poneir Ushalayim? Israel amará, Amarav Shishat, Si empezó hablando solamente de la salvación de Am Israel, Amarav Shishat, entonces chotem, termina, ve Moshe'a Israel, Baruch Atah Hashem Moshe'a Israel, un solo tema. Patech berachem al Yerushalayim, si empezó diciendo, Nosotros le decimos al Yerushalayim, miraj, al Israel amajma al Yerushalayim, miraj, ¿sí? Hoy en Birkat Amazon. Venimos sobre las dos cosas, sobre Yerushalayim y sobre Israel. Pero acá está hablando de una persona que empezó pidiendo nada más por Yerushalayim, esa persona termina en Boneir Ushalayim. Es decir, según Rabshishat, según cómo empezaste, si empezaste pidiendo por Israel, terminás la verajá Baruch Atah Hashem Moshe'a Israel, si empezaste pidiendo por Yerushalayim, terminás la verajá diciendo, Boneir Ushalayim. Esta es la opinión Rabshishat. Rabnajman Amar, afilu pataj berachem al Yerushalayim, jotem be Boneir Ushalayim. Siempre la terminación de la verajá tiene que ser, Boneir Ushalayim, aun que empezó pidiendo por Am Israel. ¿Por qué? Mishun sheneemar, Boneir Ushalayim Hashem, nitje Israel e Janes. Cuando Hashem construye a Yerushalayim, va a juntar todos los Yehudim de toda la diáspora. ¿Qué quiere decir esto? Ematay Boneir Ushalayim Hashem, bisman shenitje Israel e Janes. La construcción de Yerushalayim está ligada con la salvación de Am Israel. Es una sola cosa, por eso aunque empiece, aunque empiece hablando de Yerushalayim, tiene que terminar diciendo sobre la construcción de Yerushalayim, que de ahí va a venir la salvación completa de toda Yerushalayim. Dice la llamada, Amar le rabizeira el rabijizda, neite mar venitme. Le dijo rabizeira el rabijizda, venga, denos un shiur, enséñenos alguna halajá. Amarle, le dijo rabizeira el rabijizda, rabizeira el rabizizda, no sé ni decir rabizizda, les voy a enseñar Torah. ¿Cómo puedo? Amarle, ¿Por qué pensás que no sabes decir rabizizda, qué es esto? Amarle, una vez estuve en la casa del rabizizda, en una ciudad, y le dijo rabizizda, rabizeira el rabizizda, y le dijo rabizeira el rabizizda, y le dijo rabizeira el rabizizda, y le dijo rabizeira el rabizizda, rabizeira el rabizizda, puso su cuello duro como una víbora, es decir, me mostró cara de enojado. Ve ama, y le preguntó rabizeira el rabizizda, ¿y por qué? ¿Por qué te puso esa cara de tan enojado? De lo amre lo brit ve lo Torah, ve lo malchut. No nombré ni brit, ni Torah, ni el malchut ve David. Ninguna de estas tres cosas las nombré en mi birkat Amazon. Le preguntó ve ama, y lo amarte ahí, ¿por qué no lo dijiste? No sabes qué hay que decir berit ve Torah, qué hay que decir malchut ve David en mi birkat Amazon. Le dijo rabizizda, que de rabizizda el rabizizda, amar rabizizda, yo sostengo como rabizda el rabizda, de amar rabizda el rabizda, dijo rabizda el rabizda el rabizda, lo amar berit ve Torah, o malchut y etsa, que aunque la persona no dijo, brit, Torah y malchut, salió David de Jehová, yo sostení así. Entonces por eso, no lo dije. Y se la llamará, ¿por qué es así? ¿Cuál es el motivo de rabizda el rabizda el rabizda el rabizda? Que aunque no una persona no dice berit, Torah y malchut sale David de Jehová, se llamará brit, le fiche enasha y ejed benashim, brit, mujeres, no tienen brit milah, entonces, igual están enhayabot el virgat amazón, quiere decir que no es indispensable en el virgat amazón, nombrar brit, Torah, y malchut, le fiche enasha y ejed, se enan lo benashim, velo beabadim, Torah, una mujer no tiene mitzvah de estudiar Torah, malchut, una mujer no puede ser reina, enam Israel, todo esto no existe, ni enashim, ni enabadim, igual tienen que decir el virgat amazón. Entonces vemos que en el virgat amazón no es una parte indispensable nombrar estas cosas. Es más, los mefashim dicen, no van a ser un virgat amazón para mujeres y abadim, y otro virgat amazón para los hombres. Virgat amazón tiene que ser algún virgat amazón que sea apto para todos. El apto para todos es sin nombrar cosas que existen solamente en hombres y no en mujeres y en abadim. Y por eso no la dije. Le dijo Rabjizda, la verdad que yo entiendo por qué se enojó, le dijo Rabjizda, la entiendo por qué se enojó con vos, Rabjizda, porque ve at shavakt kolhane tanai emorai ve abad kerrab. Dejaste a todos los tanahim y emorahim que nombramos antes, todas las barraitot que dicen que sí o sí hay que nombrar berit, vetorah y malhut y haces como Rabjizda por este motivo que te dijo Rabjizda, por más que vos le tengas respeto a Rabjizda, deberías cumplir primero que todo con lo que dicen las barraitot que sí hay que decir berit, que sí hay que decir Torah, que sí hay que decir malhut ve David en virgat amazón. Amar amam 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 Dijo Rabi Zeira, vino a decirnos lo siguiente Hay que decir dos veces Malchuyot Dos veces en la verajah De Ator ve Ametil Hay que nombrar el malchut de Hashem Chada dida Una para la propia verajah de Ator ve Ametil Que tiene que tener malchut Si no, no se considera verajah De Chada ve Boney Yerushalayim Y una por la anterior verajah Que ahí no está nombrado el malchut de Hashem Entonces lo nombramos dos veces En Ator ve Ametil Dice Rabi Zeira ¿Para qué? Para suplantar la vez Que faltó en Boney Yerushalayim Dice la llamada ¿Por qué no tiene que decir tres veces Malchut en Ator ve Ametil? Porque en la segunda verajah de Bilkata Tampoco está escrito, tampoco se dice Nada del malchut de Hashem Y si vos decís que se puede suplantar Lo que no se dice en la verajah de Boney Yerushalayim En Ator ve Ametil Entonces suplantemos también Lo que no se dijo en Nodel Echa En la segunda verajah Y digamos tres veces malchut En Ator ve Ametil Una para Ator ve Ametil Otra para la verajah de Boney Yerushalayim Y otra para la verajah de Alec La primera verajah de Boney Yerushalayim Por eso no es necesario decirlo en la segunda verajah Si es así Dice la llamada Entonces Boney Yerushalayim Dice la llamada La verdad es que tampoco en Boney Yerushalayim Hace falta decir malchut Y no sería necesario suplantarlo Y decir en Ator ve Ametil Otra vez malchut Para Boney Yerushalayim Ella Hay de Amar Malchut B'david La orajah De lo Amar Malchut Shammai Y dice la llamada No No debería decir en Boney Yerushalayim Malchut de Hashem Porque es Mujala habertá A la primera verajah de Boney Yerushalayim Que la primera verajah de Boney Yerushalayim Ya está nombrado El reinado de Hashem Pero Por cuanto de que en la tercera verajah En la verajah de Boney Yerushalayim Se habla De malchut B'david Se habla del reinado de David La orajah Ara no es de rejerets Nombrar el reinado de David Y no nombrar el reinado de Akaos Barjú Por eso Está en falta No decir malchut En Boney Yerushalayim Y se complementa En B'aberajah De Ator ve Ametil Dice la llamada Rapapa amar Haji kam Rapapa dijo no Lo que dijo Raviyo Hanan Que hace falta decir Shne malchuyot Que hace falta decir Dos veces malchut En Ator ve Ametil Se refirió a lo siguiente Se refirió Tzrihash te malchuyot Lebar midida Lo que dijo Raviyo Hanan Que hace falta decir Dos malchuyot Es Fuera de decir Baruch Atan Hashem Lo que en un mele Jaolam Ator ve Ametil Tiene que decir Aparte Otras dos veces malchuyot Una parla La segunda Y otra parla La tercera Es decir Son tres veces Que se nombran En total En Makhut De Hashem En Ator ve Ametil Según Rav Papa Dice la llamada Yatib Rav Zeira Chorad Rav Gidal Es La tercera La tercera La tercera Tiene que decir Baruch Atan Hashem La tercera La tercera Una persona que se equivocó Y le dijo La Ya le vi Abo En Birkat Amazón También Omer Tiene que decir Baruch Baruch Atan La tercera La tercera La tercera La tercera La tercera Rabuna 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 Perdón No escuchaste Que se dijo Sobre eso Que se dijo Se dijo Lo Sanu Ela She lo patah She lo patah al principio dice la llamará a marav y para mí amara van bram amor shmuel está a veloz que son dos jóvenes para tefilar más dirí moto en la tefila tiene que volver el cartamazon en martín y vota en virkato mason se salió ya le llamo no hace falta que lo repita